1, 2, 3 Mantengo la esperanza Que se capaz algún día Pero es sobre las heridas Que me duele si al pensar Que te voy a querer tocar Y un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Que me duele si es tan fuerte Pero por divertirte Y que a veces cuando Descrito y te acomodaba en mi pecho Me torno a la palestra Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se asignan sus sus grandes palabras Que llegan más que por mi corazón Me voy perdiendo en tu amor Me voy perdiendo en tu amor Me voy a poder ser Saber que soy humildes Abrir todas tus vueltas Y vender esas tormentas Que nos quedan para ti Me voy perdiendo en tus ojos Mi mirada Y otra vez contigo la luz Besar tus ojos Me desplastar los cuerpos sabios Y para tu rostro Cada día Me voy a poder estar sin vida Crear, soñar De cada adiós Que nos sin vida Apďúren cuando Eros Hace un rí Me voy perdiendo en tu vida Pero por, y pa stereotypes Y sin así nunca más de sorprenderme a sentirme perdida Y sin fecha de sorprenderme a ver que es verdad que herida Que más hará lo que pienses si el sol no es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi amor Vuelvo a me brillar en la luz del sol Me muero por los ojos de saber que piensas Abrir dudas de tus suegras y vender esas tormentas que nos quieran Abrir dudas de ti, entrar en tus ojos, mi vida Ganar contigo al mar Me sacamos hasta la deuda, salmos nuestros labios Y ver en tus ojos cada día Vencer esas semillas Crear, soñar y dejar todo surgir A la deuda, salmos nuestros labios A la deuda, salmos nuestros labios Me muero por los ojos de saber que piensas Abrir dudas de tus suegras y vender esas tormentas que nos quieran Abrir dudas de ti, entrar en tus ojos, mi vida Ganar contigo al mar Me sacamos hasta la deuda, salmos nuestros labios Y ver en tus ojos cada día Crear, soñar y dejar todo surgir Me sacamos hasta la deuda, salmos nuestros labios ¡Gracias!